Ya se dice sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia, un rostro de fría e indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebida en la pobreza? Yo les quiero contar lo que he observado, para que lo vayamos conociendo. El aditante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, y un manto de tristeza fue cubriendo, los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovina, con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que luchó en el paraíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten, la brega, el viento, sur, los volantines. Y el pescador de caídas que enriquece, nuestro paisaje de la costallera. Yo no he sabido nunca de su historia, un día nace allí sencillamente. El viejo muerto de ángelo de infancia, con rostro de fría e indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve, un miedo inconcebible en la pobreza. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!